Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y hoy les voy a dar mi opinión de las dos pelas principales que hubo fin de semana El regreso es Yuroki Amboa contra un rival que estaba diseñado para que fuera un gran espectáculo, para que Yuroki Amboa se mostrara en su mejor nivel y recuperara las sensaciones y lograra un knockout La otra pelea en la que estaremos hablando será la de Curtis Stevens y David Lemieux, muy buena pelea esa Primero empezaremos por la de Yuroki Amboa contra René Alvarado, después de 15 meses sin pelear de Yuroki Amboa Pues esta pelea estaba hecha para que, es una pelea de turno, una pelea para hacer lucir bien a Amboa, para que tomara ritmo Y para luego de esa pelea, de esta que es lo que pasó, pues ponerle también una o dos peleas más contra rivales no tan potentes Y eventualmente enfrentarlo a Basilio Machinico, que es el objetivo principal por un campeonato La pelea no se desarrolló como esperaba, fue bastante aburrida por momentos Es decir, Alvarado no lanzó prácticamente golpes, y Gamboa esperaba mucho a que Alvarado lanzara para ir contra Opiea No se atrevía a entrar de todo y dar golpes, es decir, Gamboa, antes lo que yo vi es la pelea Antes, en peleas anteriores, Gamboa tiraba 3-4 y Apti iba más o menos yendo y entraba Combinación rápida de Opiea En esta ocasión, no fue así, hubo 2-3-4 veces que Gamboa logró entrar y golpeó a René Alvarado de esa forma Y se vio, esos 3-4 momentos fueron destellos de que Gamboa todavía tiene para hacer esto, ¿no? Todavía tiene con lo que se le dio a conocer La pelea es lo que queda a de ver su penúltima pelea con Iron Williams y Walf La pelea fue una pelea más fácil para él incluso Golpeó, no tuvo golpes y no llevó a la bala ni noquear ni nada En esta, tampoco es decir, llegó una vez a Alvarado, aunque el referee Dieron que había sido un regalón, pero en realidad sí se hizo para la Rona También él fue a la Rona, que sí contó con unos danos Eso me preocupa, porque un golpe, un o dos golpes que tiró a Alvarado le hicieron daño Los dos que le dieron hicieron daño y tuvo que moverse, tuvo que montar Eso es preocupante, ¿no? Es cierto que el recibo que iba a la Rona frecuentemente en Pedro no se queda tan... No se siente tanto golpes como en esta ocasión La pelea no fue lo que se esperaba Yo esperaba un knockout ya del séptimo al noveno asalto, esperaba un knockout Porque es cierto que también tenía que coger ritmo, tenía que coger ritmo O sea, salto, bien de competición Pero ese knockout no llegó De hecho, a medida... Al principio la pelea de Alamboa estuvo bastante bien, bastante agresivo No llegó el knockout Y eso, yo creo que lo que le hizo fue Se frustró Y al entrar en una ocasión como Alvarado lo correcto y sintió el golpe Pues a partir de ese momento empezó a pelear de afuera Y perdió incluso un round en el que cayó Incluso por haber perdido otro Yo hice dos rounds al parado fácil de los diez Al principio la pelea estuvo bastante mejor Al Amboa luego Se fue dividiendo mucho Mucho, mucho otra cosa que no me gusta Es que... En las redes sociales se vio Alamboa entrenando con Ismael Sala Y cuando ya la pelea Es que está en su esquina Es de su padre, Carlos Antonio No, 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 no me gusta eso Es decir Si entrenas con Ismael Sala Debería estar ahí Debería estar ahí No su padre No sé lo que sucede exactamente en él No sé si entrenaron solo por un tiempo Si no lo sé Pero no me gustó eso Cuando vi eso ahí me di cuenta Que Alamboa ni iba a ser lo que es Todo el mundo esperaba Eh... A la gente Es decir Incluso lo agucharon ahí Mereció Porque no dio el espectáculo que se esperaba Y... Esperemos que si... Es decir Para la próxima pelea que tengo Que luzca mejor Porque en realidad aquí No lució bien Y bueno Ganó con decisión un año Nada más ambalado Eh... Podía haber hecho más Cogió... No sé si tenía mucho respeto al principio Miedo O lo que fue Al fin eso Estuvo con las manos Pero era el que resultaba Una más decisión Niña fácil Para Alamboa Que se queda Debería La segunda pelea Si... Cumplió todas las expectativas David LeBucs Contra Cortis Stevens Una pelea que... Incluso las televisoras decían Que era un 50-50 Porque los eran pegadores Porque los jugadores Tenían un estilo Bueno Parecido Debería mucho Cogos Pienso Por asalto En vez de record de LeBucs En vez de record de Stevens Perdieron los 2 Con Kroki Eso sí Yo vi las dos peleas Tengo que decir que LeBucs Trató de pelear más que lo que lo que lo que le da con Stevens Eh... Eh... La... Eh... Muchos dicen Era 50-50 Yo lo veía 70-80-20 Para LeBucs Porque era... LeBucs todo el que lo ha visto Sabe que pega muy muy fuerte Que si lo dejas trabajar Te va a noquear Te va a noquear Si no tiras golpe Te va a noquear Si no le bolsas bien Te va a noquear Todo eso fue lo que sucedió en la pelea Cotis Stevens Eh... Si Le llevó Una ocasión Dos ocasiones Pero una bien clara Que hizo en segundo Hizo hasta bien un poco ahí A LeBucs Que se tuvo que mover un poco Y... Pero hasta ahí Punto Luego Al principio LeBucs salió a noquear A noquear Eh... Tirando combinaciones Tirando pez fuerte arriba Al abajo Al abajo Llevando contra las cuerdas A Steven A Steven Se defendía mucho Pero es que Con este tipo de cosas No puede No puede hacer ese tipo de pelea Quedate sin tirar Se quedaba sin tirar Se quedaba sin tirar Por mucho espacio de tiempo Y entonces ahí Te permitía a LeBucs trabajar Eh... Segundo rato Fue un poquito mejor Para Steven Porque Bien LeBucs Se vio un poquito No se si cansado Con el esfuerzo del primero O lo que sea Y en el tercero Pues Llego Llego No como Espectacular Espectacular Es un golpe La verdad Es terrible Se me apareció mucho Golpe que recibe En la pelea de Agonis Stevenson Contra Williams Un golpe muy similar Eh... Pero al contrario De aquella pelea En esta Era LeBucs Que tenía Contra las cuerdas Stevenson Y Stevenson Trató de contraopiar Y lanzó su mano Pero Llegó primero la de LeBucs Que fue el golpe Llegó hasta dos Quedó Inconsciente Un momento Ahora sí el golpe Inconsciente Y por mucho Mucho tiempo Eso Fue bastante preocupante Porque estuvo Mucho tiempo Sin conocimiento Pero bueno LeBucs Se dio esta pelea Lo que debía pasar Un peleador Porque si lo deja Hacer el Sulteo Te va a golpear Muy buena pelea De LeBucs También Tengo que decir Que Contra Stevenson No era un rival Del nivel De LeBucs En mi entender Eh... Que viene para LeBucs Canelo Una buena oportunidad Canelo Se puede Noquear Mutuamente La verdad Canelo Es un botellador Muy muy bueno Porque no tiene que andar Las pluses de Chávez Juni LeBucs También puede ser Un Un buen rival Eh... Buenas peleas Se pueden venir Para LeBucs Yo creo que La revancha Contra Golovki No tiene ningún sentido LeBucs Es un botellador Que Necesita Entrada Y que Tiene un rival Contra las cuerdas Y Y Tener La ventaja Para poder Para poder Utilizarnos Sus combinaciones Contra Golovki No la va a tener Y Golovki Posea muy bien Lo va a mantener fuerte Y va a recibir mucho castigo Va a ser noqueado No veo Sentida Esa pelea Así que Bueno chicos Esto es lo que yo vi Eh... Muy buena pelea Muy buena pelea La de La de LeBucs Espero que LeBucs A lo mejor Para su Próxima Y bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Y hasta la próxima Esta Chau Hasta la próxima En